de docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el Consejo Deliberante. Estamos en comunicación directa con Ernesto Cerdá, integrante de la Comisión Ejecutiva del Gremio AGD. Buenos días, Ernesto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo se está desarrollando la marcha? Mira, no sé si se escucha de fondo, de un pedazo. Sí, perfectamente. Hay una gran cantidad de personas, entre las que se encuentran compañeros docentes, no docentes, estudiantes, jubilados, que están hoy apoyando esta medida de fuerza que fue definida por la Asamblea y que, bueno, reclamamos por hoy el tratamiento de la ley que iba a ser tratado del Senado desde el día de hoy y que fue desplazado su tratamiento para la semana próxima. Exacto. Reclamamos el tratamiento, la aprobación y la promulgación de la ley de financiamiento del presupuesto universitario. ¿Y cómo les cayó, Ernesto, el hecho de que se iba a tratar hoy en el Senado y no se trató finalmente? ¿Cómo? No te perdón, no te escuché. ¿Cómo les cayó a ustedes, al gremio, el hecho de que se iba a tratar la ley y finalmente no se trató? No, era una de las posibilidades dado que, bueno, el Ejecutivo ya tuvo dos reveses y busca demorar una segunda o tercera revés con esta aprobación del Senado, la ley de financiamiento más lo que tiene que ver con el DNU destinado, del fondo destinado a inteligencia, o sea que era previsible que sucediera esto, por lo que estamos ratificando esta medida de esfuerzo. Ustedes han decretado también un paro, pero se les ha sumado también a Turk, quien no decretó paro, pero adhieren a la marcha, a la movilización, al ruidazo que ustedes están haciendo. Exactamente están acá. ¿De cuánto es la adhesión al paro de ustedes, Ernesto? Sí, paro, no te escuches. ¿De cuánto es la adhesión, el acatamiento del paro de ustedes? Mira, la adhesión no es alta como las anteriores, pero sigue siendo un porcentaje importante. Estamos alrededor del 75%, producto de que ayer a la noche, ayer a la tarde-noche, cuando se disculpió la noticia de que se prorrogaba el tratamiento, algunos docentes no se enteraron que se ratificaba la media. Claro. Precisamente como te decía al principio, se ratificaba la media, dado que el senador, a través de la vicepresidenta, desplazó este tratamiento. Es decir que algunos docentes creyeron que, al no haber sesión, no se hacía la marcha. Exactamente. Pero bueno, llegaron las comunicaciones lo más rápido posible y el tratamiento sigue siendo alto, a pesar de él. Perfecto. ¿La FURC ha adherido a la marcha? Sí, acá hay compañeros estudiantes, compañeros como te decía, también compañeros no docentes, así que hoy están presentes, tenemos una multitud de gente y la calle cortada, como se escuchara los ruidos de fondo, el ruidazo de una importante cantidad de gente. ¿Entregaron algún petitorio a las autoridades del Consejo Deliberante? En ese momento fueron recibidos el secretario general del gremio docente, el secretario general del gremio no docente y el vicepresidente de la FURC. ¿Ese petitorio qué contiene? ¿Qué dice Ernesto? Básicamente, la emergencia refleja lo que está sucediendo, la emergencia presupuestaria y la importancia de la universidad como polo fundamental acá en la ciudad de Río Cuarto, educativo y productivo. ¿El rectorado ha adherido a este ruidazo? ¿Cómo? La rectora, ¿qué opinión tiene de este ruidazo? Tengo que preguntar a la rectora, estimo yo que está apoyando, no hay acá presente, pero está apoyando, tiene obligaciones en la universidad, pero seguramente apoya esta medida de fuerza, como lo ha hecho en otras instancias. Porque en esta semana el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, emitió un documento donde dice que la ciencia es universidad y habla de la cuestión salarial también, del estado alarmante de la ciencia, de las obras sociales, de las obras paralizadas. Exactamente, y de hecho apoyan esta ley de financiamiento, la urgencia de que el Senado le la bote y la importancia y la necesidad de que un 1% del TBI se ha destinado para la universidad. Sí, sí, este fue el comunicado del CIN. Por eso te digo que seguramente el rectorado está apoyando esta medida de protesta. ¿Esta medida está en línea con la de la CONADU, que también hoy hace un ruidazo? Exacto, sí, tiene medidas similares CONADU y CONADU históricas. Así que, bueno, como verás, hoy hace un momento cuando hablaron los secretarios generales, también el apoyo a todo el sector jubilado y el repudio, tras la protesta que ayer las fuerzas federales reprimieron de nuevo. Así que, bueno, hoy se encuentran también muchos jubilados acá presentes. Muy bien, Ernesto, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la comunicación y por seguir visibilizando esta grave situación que atravesamos el pueblo y en particular la Universidad Nacional. Ernesto Cerdá, de la AGD, en comunicación directa con nosotros, están haciendo en este momento en el Consejo Deliberante un ruidazo. Los docentes universitarios y también los no docentes universitarios, la ATURC, se ha plegado a esta medida en reclamo para que se apruebe la Ley de Financiamiento Universitario, una ley que iba a ser tratada hoy en el Senado de la Nación, pero que se dispuso a posponerla para la semana que viene.